¡Hola! Bienvenidas a MAC. Yo soy Kari y el día de hoy estamos en una locación súper diferente. Estamos en Valle de Guadalupe. Vine de viaje de despedida con mis amigas de la secundaria. Y pues este video es nada más para compartirles como una parte personal. Que sí, lo cual, de mí, de qué onda con mis amigas. Y vamos a conocerlas un poquito, cómo organizamos este viaje, que me han estado preguntando un chorro en Instagram. Y por eso decidí hacer este video. Están diciendo, oye, ¿cómo organizaron el viaje? ¿A dónde fueron? ¿Desde cuándo son amigas? Y como dicen, vamos a platicar un poquito. Así que acompáñenme a conocer a estas muchachas guapas. A la primera vez que vamos a presentar es a Kristi. ¡Hola! ¿Kristi tienes? Tengo 30 años. ¿Y tú quién eres del grupo? ¿Qué te caracteriza? Yo soy la más alegre y divertida. Sin mí, sus viajes estarían pegados. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que Kristi quién es? Espérenme, espérenme. Muacaquero. A ver, ¿y por qué? ¿Muacaquero? Oigan, ¿ustedes qué piensan que Kristi es del grupo? Mi cuñado. ¿Kristi es un aguacate? ¿Por qué eres un aguacate? Porque tengo huertas de aguacate. Más que nada. Voy a echarle aguacate con todo. Echarle aguacate a todos los barrios de aguacate. Si fueras un gift, ¿cuál serías? Un aguacate. Un aguacate. Aquí tenemos a la bride. Estamos de despedida. ¡Salud por la novia! ¿Qué es lo más característico de ti? Es la más fashion. Es la más fashion. Me quieren obligar a decir que soy la más despistada, pero no es cierto. Claro. ¿Muaca es súper despistada? ¿Por qué se llama Mua? ¿Por qué se llama Mua? ¿Por qué se llama Mua? ¿Mua es por el beso? No, Mua es porque es make-up arty. ¿Kaka es porque es Kierika Karina? ¡Muy bien! La realidad es que lo acabo de aprender. No soy tan difícil. Pero bueno, soy la más buena onda, chida. Si no podrían tener un guapo así, lo mismo que Kristina. ¿Cumplimos? Ah, este es un dato cultural. ¿Dato curioso? Mua y yo cumplimos exactamente el mismo día, el mismo año. No soy más grande un año, así como tiene que respetar. ¿Fuey lo aceptó? Bien, bravo. Bien, aceptó. Canceriana. Cancer. Oye, cuéntanos algo de tu boda. ¿Cómo te sientes? Muy emocionada. ¿Estás preparada? Marcelino, si me estás viendo, te amo. Te amo, Marcelino. Mándale un beso a Marcelino. Mándale un moac. Si fueras un gif, ¿cuál serías? El que le haces. Tenemos aquí a... Melly. Sí, bravo. La comadre. La comadre. La comadre. Ella es mi comadre. Yo mi mami, síganla en Facebook, en Instagram. Super vlogger de mamás, muchos consejos. Muchas historias de mamá primeriza. Mamá primeriza, lo necesitan saber. ¿Cómo la ha caseteado con su hija? ¿Cómo se deja la manda? Días, de verdad, más largos. ¿Quién es Melly en el grupo? Copetona. Es la mamá copetona. Toda la mamá copetona a todo lo que... Aparte, ella bulea a todo el mundo. No. Sí, ella es la que nos bulea. Es la que la bulea. Es súper fan de los memes ahora. Ay, güey, se adicta a los memes. Esa es culpa de Moac. No, no, no. Ella me lo contagió. Yo no soy nada de influencer. Tú me pasaste cuenta de ese meme y ahí paso mis tardes. Es la copetona de aquí, esta muchacha. Sí, la más elegante. La más elegante. Siempre habla en tacón. Todos los días cocina. Perfecta. O sea, siendo mamá, siempre arreglada. Siempre arregladísima. Es que no me ven diario. ¿Cómo educas a Pia? Háblanos un poquito de esa parte. Pia me está educando a mí. La empática a mí. La de José, obviamente con límites, pero no los tiene tan marcados ella. Toda la casa está coloreada, pero no hay pedo, se pinta. Relax, solo se le hace mamá una. ¡Salud por eso! ¡Salud! Si fueras un gift, ¿cuál sería? El de la monita, sí. Cada vez que ve las rayas de la cepilla. Melanie. Melanie. Ella es Melanie. Rufi, pelirroja. Hasta las... ¿Sí? Hasta allá. Melanie, platícanos un poco de ti. Ah, no, no, ya en serio. Soy mamá seria, enojona. Sí, enojona, sí. Es la que siempre maneja nuestro día. Ah, sí, ella es la chofer. Gracias a mí que hagan a todos sus destinos. Pues, pues sí. ¡Hemos llegado! ¡Ay, hay más buenas! Vamos por una. La verdad es la chofer designada. Vieron nomás. Oye, ¿cuántos años tienes? Porque acá nos están... Es casadera ya. Es casadera, o sea, ya se va a casar. 31. Gracias a Dios, aunque me da de 20. A mí me gusta llevarme con un de grande. Aprendo mucho bien. Ay, gracias. O sea, con la sabiduría que nos dan. Sí, para mí sería la monita. Oye, todavía no llegó esta pregunta, pero está bien. Pero ya. ¿Cuánto mides? A ver, párate, porque tú eres la más grandota de todas. No, 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 73. Y a mucha honra. No, es algo que nos distingue aquí. La altura es algo en común. La altura. Melani, ¿cómo cerrarías esta parte de las introducciones? Que somos el mejor team. Ella es Carla. Su risa se escucha a kilómetros. Ya sé, se está burlando de mí. Sonríe a la cámara. Vamos a sacarla por su risa. Ella es Carla, la bicha. Hola a todos. La tícanos. Hola a todos. ¿Tú quién eres del grupo? Yo soy la que tiene la mejor digestión. Se ve mi cara. True story, güey. Y la que se levanta más temprano. Sí, oigan. Carlita se levanta a meditar, ¿verdad? Está muy rico, muy rico para disfrutar de todos estos paisajes y de mis amigas. Y yo soy la que les toman las fotos a todas. Increíble, sin ella no tendríamos fotos. No tendríamos fotos sin su celular. Solo me hablan porque tengo el celular. Sí, ya sé. ¿Tú qué opinas de tu amiga Karina? No, yo tengo que decir que Karina, desde que yo la conocí, mi vida cambió. No, Karina es una persona, es un ejemplo para todas nosotras. De vida. Porque ha crecido muchísimo como persona. Unos 50. Es súper emprendedora. O sea, en tamaño no tanto, pero en su corazón. Corazón, sí. Es gorda, ¿verdad? Es la mejor. Es súper buena mamá, la queremos mucho por eso. Pues yo a Karina, la verdad es que cuando pienso en ella es como de que todo es posible. Cuando realmente tienes la distancia de Karina, te quiero. Ay, yo también. Y tú. A mí se me hace súper aliviana, pero sí es muy buena mamá. Ustedes no lo crean ni la de la cara. Sí, no creo. Comadre, ¿qué puede decir la comadre? Sí, imagínense, es mi comadre. La comadre con novia es súper entregada. Muy buena amiguita. Sabe perfectamente cuando la des. Yo las necesito. Yo las... Bueno, les voy a decir la verdad. Les voy a decir la verdad verdadera. A mí me caía súper gorda Karina en la primaria porque era muy ñoña. Pero bueno, todo cambia. Todo cogen de la vida nos hizo roneras. Todo cambia aquí. Nos amamos. Una copa. O sea, si la conocieran es una chava súper buena onda. Todo el tiempo se está riendo. Saca chistes a cada rato. La adoramos todas. ¡La adoramos! Es que esa inventión se ve raro, ¿va? ¡Muaaah! Tentamos una camioneta llegando a Tijuana y de ahí nos fuimos manejando hasta el rancho El Campanario. Es todo como súper casero porque es como un rancho, vive en la pareja y al ladito tiene como la parte del Airbnb, muy casero y nos sentimos muy seguras. Y aparte llegamos de noche y nos estuvieron atendiendo muy bien, nos estaban esperando. Porque venimos puras mujeres y muchos no se animarían a hacer este viaje puras mujeres de que quién va a manejar y la carretera y andar solas. Pero la verdad tenemos a la copiloto, la copiloto y entre nosotras nos cuidamos mucho. Como que sabemos quién es cada quien que tiene de fortaleza. Hicimos un poda de cada quien. ¿Cómo están los macaqueros? ¿Qué dicen? ¡Woooh! ¡Woooh! Y la Mua, allá atrás. Nosotros en la parte de adelante, ahí ya estamos. La conductora sin nada. Casi de todos nuestros viajes. Y yo la copiloto, las guías, el Google Maps, todo eso. Y me da todo medio frío, pero pues todo súper bien. A gusto, ¿verdad? Ahorita Mua ya les enseñó un poco el camino. Allá atrás, muy divertida con la comadre, la novia. ¿Dónde está Carla? A Marlas. ¡Ahí se quedó! Viene meditando, entonces por eso ahorita no comenta mucho. Pero todo súper bien, excelente. Síganos aquí en nuestras redes sociales, ya muaccom, Instagram, Facebook también, para que nos sigan a todas las muacaqueras que vamos incluidas aquí en el paquete, la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por seguirnos! Te olvidaré, te olvidaré, por esta cruz que no te viento. Vas a sufrir, vas a llorar, para que tengas lo que te he hecho. Te acordarás, te acordarás de aquellos besos que nos vimos. Y volverás a este lugar, donde si no nos nos fuimos. Te acordarás… Yaaaah, te acordarás. ¡Suscríbete!